Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrevieja, en Alicante, a un fugitivo gabonés que había huido después de haber sido arrestado por violación. El investigado de 35 años, alto y de complexión atlética, estaba reclamado por las autoridades italianas. Al parecer nada más ser imputado por este hecho, saltó por una ventana situada a 4 metros de altura del cuartel general de la Policía en Turín y se dio a la fuga. La investigación comenzó cuando agentes de la Policía Nacional, especializados en la localización de fugitivos, recibieron la información de que podría encontrarse en España. Tras varias semanas de huida y una compleja labor de localización y vigilancia de los agentes españoles e italianos, fue encontrado en un piso ubicado en el centro de la ciudad alicantina. Para poder arrestarles se necesitaron cinco agentes debido a la fuerte resistencia que opuso el fugitivo, que ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.